Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal En el vídeo de hoy os traigo un haul de Aliexpress De este mes de enero Que me han llegado cositas guays Que tenía muchas ganas de enseñaros Pero antes de nada que no se me olvide que puedes ir a seguirme Por mi Instagram, que te voy a dejar por aquí el pantalezo Para que veas como me llamo y más y puedes echar un vistazo A todos mis looks, stories, etc. Que ya sabéis que estamos por allí todos los días, 24 horas 7 días a la semana Este mes he pedido un poco random de cosas Así en general, voy a empezar por cosas para el móvil Me pedí varios soportes para el teléfono Ya sabéis que yo suelo llevar ¿Dónde está? Mi teléfono Me he puesto la pantalla en una cosa aquí arriba Sobre todo ver el tiempo de la cámara Así que es bueno, si veis que miro hacia arriba Es porque la he cambiado de sitio, que antes la tenía ahí Y ahora la pongo aquí, no sé que será más cómodo Me siento poco rara mirando todo el rato hacia arriba Pero bueno, ya sabéis que yo siempre en el teléfono llevo Soportes, porque soy bastante torpe Y el teléfono se me cae Mis manos son pequeñas y yo necesito agarrar el teléfono De alguna manera, entonces bueno Este de aquí creo que ya os lo había enseñado Es del osito Y he pedido dos Uno de un panda Que la verdad Lo pedí porque parecía mono Pero así a simple vista Me gusta más el del oso O incluso el de Totoro Me gusta bastante más Pero bueno, este está bien Y sobre todo que son bastante resistentes El agarre Y luego he pedido uno Que son un soporte nuevo Que son muy raros Nunca los había visto Y son así Son para pegar Y después es así Nunca había visto esto Y es para meter el dedo por dentro Es súper mono Porque es que es un aguacatito Y tiene carita Es monísimo Es monísimo Pero veis que tiene así como el soporte raro No sé Es la primera vez que los veo Y lo pedí Pues a ver Que tal se adapta Seguimos que me han llegado ya Por fin las hojas Para la agenda rosa Y son unas hojas lisas Yo no recordaba haberlas pedido lisas Pero son unas hojas lisas Con un tono amarillento No me gustan mucho Pero bueno Son unas hojas que están bastante bien de calidad Son bastante gruesecitas No son muy finas Y no vienen de demasiada cantidad Viene creo que son 250 Puede ser O algo así De lo que sí Ha tardado muchísimo 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 Tengo por aquí cosas de maquillaje Y demás He pedido este bote Que está lleno de gomas Porque ya lo he rellenado Es un bote de metacrilato Bastante mono Tiene una tapita El precio fue bastante económico No sé si fueron 3 euros O algo así No me acuerdo en absoluto de los precios Así que os lo voy a dejar en la caja de info Pero bueno Este tipo de botes Me vienen muy bien Yo tengo otro Que no tiene soporte Que lo compré en H&M Ah que dolor No me gusta mucho Porque no se agarra demasiado bien la tapa Este se tiene bastante agarre O sea cuesta un poco sacarla Y el que tengo se despendola un poco Y lo quiero básicamente Para meter gomas del pelo Horquillas Y esas cosas Así que no descarto pedir más Porque me ha gustado bastante la calidad Me ha sorprendido mucho Y estoy muy contenta Al mismo vendedor Pedí esto de aquí Y pedí dos Son organizadores para meter Pues coloretes Polvos Bronceadores También podéis meter barras de labios O sea cualquier cosa Que queráis organizar en el cajón del maquillaje Lo podéis meter Me ha parecido que estaba Bastante bastante barato Para lo que hay en el mercado Porque yo no sé si habéis intentado alguna vez Comprar este tipo de organizadores De metacrilato Y son carísimos Pero carísimos Se alucinan muchísimo Con los precios Y este la verdad Creo que fueron 6 euros O algo así Y es muy resistente Ha venido en perfectas condiciones El embalaje Y tiene aquí como una especie De saliente No sé cómo explicarlo Pero tiene aquí ¿Veis? Un saliente Y me ha parecido Que está muy muy bien hecho Y vienen muchos huecos La verdad También he perdido Uy he perdido Sí También he pedido Estos soportes de aquí Que son para dejar La esponja La beauty blender O la esponja que utilicéis En su caso Yo los tenía metálicos Pero se me han empezado A poner como feos De la humedad Al dejar ahí la esponja Entonces bueno Los he pedido de plástico Entero Que sé que eso No se me va a poner malo Con humedad Ni con nada Y a mí me viene esto Súper bien Para dejar en el tocador Y dejar a secar la esponjita Y así no coge mo No la metemos dentro de nada Que esté cerrada Y puedan salirle pinchitas Así negras de mo Así que esto me viene genial La verdad es que estoy súper contenta Fue muy barato Y me cogí dos Uno para poner esta Y otro para poner La esponja Con la que sello El maquillaje con polvos Que yo utilizo siempre dos esponjas Pasamos a cositas de uñas He pedido Brocas de cerámica Para las uñas Tengo que deciros Que salen súper económicas La primera vez que yo compré Este tipo de brocas Las compré en Amazon Venían cuatro O algo así Y me gasté 16 euros No es muchísimo dinero Pero bueno Estas creo que cuestan Dos euros y algo Cada una No sé si controláis Tema brocas Pero bueno El color es lo que determina El grado de dureza De la broca Como las limas También El azul es el intermedio Va de colores Amarillo Rojo Azul Verde Y luego está el negro Esta es una broca Carvay Que tiene la cabeza Plana Y la quiero Para sacar El acrílico De las uñas O la parte Que se me levanta De aquí Para ir recortando Y luego he pedido Verdes Que estos los utilizo Para darle forma Al acrílico En mi mano derecha Como me la hago Con la mano izquierda El acrílico me queda Un poco más vasto Más gordo Y para hacerle El pulido perfecto Rebajarle un poquito Y dejarla con la forma Que yo quiero Utilizo brocas verdes Cuando compro brocas Para las uñas Las compro siempre cerámicas Porque no se calientan Tanto como las metálicas Y si te acercas un poco a la piel O si te acercas a la uña No te hace tanto daño No te molesta tanto Así que para mi son Un acierto seguro Comprarlas de cerámica Otra cosa de uñas Que he pedido Que me han decepcionado bastante Porque ha sido un poco Engañoso el anuncio Es este combo de aquí A ver Venía un pack Y ponía que venían 12 placas Que son de las de estampación Con un estampador Y con unas esponjas de estas Que sirven para hacer el degradado Vale Bueno pues bien Me ha llegado esta semana Y me ha llegado una sola placa Y el estampador Es absolutamente diminuto Diminuto Que mirad mi uña Mirad el estampador Que no me ha gustado nada Y además ha sido Me parece un engaño El anuncio He reclamado a Aliexpress He mandado una foto Me han rechazado la disputa El vendedor Porque dice que no se demuestra En la foto Que me falten cosas Si me faltan 11 placas Como te voy a mandar una foto De algo que no tengo No tiene ningún sentido Pero bueno Paso de pelearme con nadie Por 3 euros Ya está Fin No le vuelvo a comprar nada A este vendedor Le he dejado un comentario negativo Y una valoración negativa Y fin Ahí se ha acabado mi historia Voy a empezar a sacarle capturas De los anuncios Cuando los compre Pero bueno ¿Qué más he comprado? He comprado joyería Me he comprado Otros pendientes Otros pendientes Como estos De aquí Como el pequeñito El que está en el medio Estos me han encantado Son de verdad La calidad Increíble Duran muchísimo tiempo No me los retiro Nunca Me ducho con ellos Me lavo las orejas con ellos O sea No se han puesto feos Y para mí O sea Llevo ya Creo que son 5 meses Creo Con este del medio puesto Y no se ha puesto feo En absoluto No le han salido manchas O sea que De 10 Así que me he comprado Otros Que se pierden Son pendientes de aros Súper súper chiquititos Que tienen Estras O sea Son monísimos Os dejaré captura Porque así no se ve Y aunque yo acerque la cámara Es que no vais a ver nada Porque son súper enanos Y después me he pedido A otro vendedor Unos pendientes Como estos de aquí Que tengo Que son un poco más grandes Y los pedí en dorado Porque estos de aquí Son de plata de ley Y estos de aquí También dice que son plata de ley Pero son con un baño Dorado Entiendo yo Que serán como estos de aquí Que también tienen un baño dorado Y son de plata No sé que baño llevarán Pero son un baño muy bueno Porque la verdad Que no se ponen feos Es un cierre de hacer clip Son muy cómodos Para estés pendientes así pequeñitos Y los quería dorado Porque así llevo todo dorado Porque ahora mismo llevo Plateado y dorado Que a mí no me importa No me molesta De hecho me gusta Pero bueno Para llevar todo dorado Y también los compraré plateados Para llevar todo plateado Y estos creo que me han costado 6 euros O una cosa así Y estos creo que me han costado 4 Depende del momento En que pilléis al vendedor A veces tiene un precio A veces tiene otro Pero bueno Más o menos Después he comprado Una diadema de perlas Que se están llevando Mucho últimamente Y las he visto en Stradivarius Y me han gustado mucho Así que me he cogido En Aliexpress una Esta creo que me costó 2 euros y medio Más o menos Y la verdad es que No la había probado Pero me parece que Está muy bien acabada Tiene por dentro así Como una especie De telita La verdad me ha sorprendido mucho Por 2 euros y medio Me parece que está Genial Y a mí me encantan Las diademas Y está así como de perlas Es como muy Blair Waldorf Me ha gustado mucho Seguimos Tengo por aquí Unos botes que he pedido Y uno me ha llegado roto He pedido estos botecitos Que son botecitos de gotero Lo quiero para el aceite de ricino Porque lo utilizo Para aplicármelo En las pestañas Antes de irme a dormir Y la verdad es que El bote que tengo Es muy incómodo Lo tengo que coger Así como con el dedo O sea que me parece Como muy engorroso Muy incómodo de utilizar Y además esto lo tengo En la mesilla de noche Tampoco me quiero llevar El bote gigante de aceite Porque derrama por fuera O sea mal No Y entonces he echado un vistazo A mis aceites que tengo Que tengo aceite de yoyoba Aceite de árbol de té Y demás Y todos traen un goterito Y que como no me quería gastar Mucho dinero Miren Aliexpress Y efectivamente Tienen un montón Me ha venido este roto Porque el envase por fuera Está perfecto Pero dentro el gotero Está roto Lo que es Pues sí Tampoco fue muchísimo dinero O sea que por eso Que os digo Creo que fueron 95 céntimos Cada botecito O sea por 95 céntimos Tampoco voy a abrir disputa Después compré Un lote de Bolsitas reutilizables Para llevar al súper Para la fruta Básicamente No es para llevar todo Sino solamente bolsitas Que son pequeñas Para llevar la fruta Me he comprado Creo que son 15 unidades Creo que son de dos tamaños distintos O tres Este creo que es el más grande Son bolsitas así De tela De tejido Como de red Y tienen para cerrar Así Un cacharrito Para cerrarlo Tal que así Y son súper cómodas Y yo las quiero Pues para intentar evitar Utilizar bolsas de plástico Reutilizar Lo máximo posible Y creo que me han salido 15 bolsas 9 euros Que está súper bien Para lo que yo he visto Que cuestan las bolsas estas Pasamos ahora A complementos y ropa Que es lo que más 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 os gusta Y hice un nuevo pedido Al vendedor Del bolso marrón Que os encantó Y la verdad es que a mí Me flipa ese bolso Pero ha sido como un bolso Súper revolucionario O sea En donde lo saco Me preguntáis Instagram En stories O sea por aquí Me flipasteis con el bolso También O sea es un bolso Que es que está súper bien hecho Y es que no parece de Aliexpress Bueno pues hice un pedido A ese mismo vendedor Que tiene un montón de bolsos preciosos Y pedí este bolso de aquí Que es un bolso negro Bastante básico Pero de verdad Es un bolso Muy práctico Es un bolso que te da Con cualquier cosa Y estoy encantadísima con él La calidad del bolso Es similar al del otro No es tan rígido Es un bolso un poquito Más blandito Es así estilo acordeón Pero es que Veis Es un bolso Estilo vintage Que es precioso Es que yo no sé Que le veo a este bolso Pero a mí me encanta Tiene compartimentos ¿Veis? Tiene un compartimento aquí Otro aquí Y luego un compartimento en el medio Que tiene cremallera Y luego el asa lo tiene así Que es un asa un poco más corta y ancha Y después trae para ponerle bandolera Bueno y ahora pasamos a la ropa Me he pedido tres cosas Que son clon de ropa de Zara Y me preguntasteis que como las encuentro Y tal no sé qué Pues con la maravilla del buscador de Aliexpress De foto Aliexpress tiene una opción de buscar Con una foto Tú la subes Y te enseña productos relacionados Que sean similares He pedido tres cositas Que son tres jerseys Y creo que este no os lo he enseñado Juraría que no Estoy en duda Pero yo creo que no os lo he enseñado Es un jersey que me quedé sin él En temporada Lo cogí en blanco Pero me gustó tanto Que lo quería en negro Y es este jersey de aquí Que es el que tiene la manga abullonada Y botones en la parte de delante Es un jersey muy muy mono Tiene las mangas así Un poco abullonadas Y después ajustadas Es de canalé negro Y este cogí la talla S La calidad es exactamente igual Al blanco de Zara que tengo Pero igual Estoy súper contenta con él Me costó 15 euros Más o menos es lo que costaba el de Zara Lo sé Pero es que ya no lo he podido comprar O sea no existe Después he pedido El jersey verde Que seguro que habéis visto Es un jersey que en el hombro Tiene así como un saliente Y queda como con un hombro Un poco más de hombrera Es muy bonito Lo único que es un poco corto Este la verdad El de Zara yo creo que no es tan corto Pero este yo pedí la talla S Y es un poquito corto Pero bueno yo le pongo camiseta siempre por debajo Así que no tengo ningún problema Y me costó 18 euros Está súper bien El de Zara creo que cuesta 40 Una cosa así Y no pica nada O sea perfecto Me encanta Además me llegó súper súper rápido Y por último Que os revolucionasteis muchísimo en Instagram Este jersey Que se agotó enseguida En la página web de Zara Y no me extraña Porque es un jersey monísimo Si os lo puedo enseñar en algún momento de la vida Es este de aquí El que tiene los volantes Y me encanta Tiene así el cuello un poquito subidito Y tiene detalles De ochos Luego ochos más pequeños O sea es un jersey Es un jersey monísimo Y tiene así Los volantes Desde la manga Hasta la parte del pecho Es precioso Me costó creo 22 euros Pedir la talla S Pero de verdad que son iguales Iguales O sea yo me quedé muy locker Me ha parecido Muy 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 curioso Así que bueno Hemos llegado ya al final Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os haya sido entretenido por lo menos Ya sabéis que si es así Dadle like Para que yo lo sepa Y grabe más vídeos como este de Aliexpress Que de todas maneras Os voy a dejar por aquí O por aquí en este lado Toda la lista de reproducción De vídeos de Aliexpress Que os encanta muchísimo verlos Suscríbete al canal Que puedes hacerlo por aquí abajo En un botón que pone suscribirte Y dale a la campanita Para que te avise cada vez que suba vídeo Vete a seguirme por mi Instagram Para no perderte nada de nada Y creo que no me queda nada más por deciros Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Mua